Pero ni las copas, señor cabernero, me hacen olvidar. Tan lejos de ti, me voy a morir, tan lejos de ti, no quiero vivir. Entré a esta taberna, tan llena de cosas, queriendo olvidar. Pero ni las copas, señor cabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle, buscando un consuelo, buscando un amor. Pero es imposible, mis besos a secar, te mató el dolor. No espero buscarte, ni espero que lo hagas, ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar. Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado, por ningún querer. Ya que es imposible, dejar de quererte. Señor cabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar. Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado, por ningún querer. Ya que es imposible, déjate quererte. Señor cabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar. Que quiero olvidar.